Tom Cruise es uno de los actores más destacados de la industria cinematográfica moderna. El actor ha atraído a miles de fanáticos alrededor del mundo y ha logrado una impresionante carrera de éxitos durante más de tres décadas. Desde sus primeros papeles en películas como Negocio Riesgoso de 1983, hasta las últimas producciones más recientes como Misión Imposible y Top Gun, Tom Cruise ha logrado una posición destacada dentro de la industria cinematográfica. El éxito de Tom Cruise le ha permitido a él y a su familia disfrutar una vida lujosa. Según la revista Forbes, Cruise es uno de los actores mejor pagados del mundo, con una fortuna neta estimada en 570 millones de dólares. Y si tenemos en cuenta que siendo niño sufrió la discapacidad de dislexia y vemos todo lo que ha logrado, entenderemos cuánto esfuerzo hay detrás de su carrera. Una de las cualidades que más disfruta su público es lo valiente y arriesgado que es a la hora de actuar, y esto se demuestra al no usar dobles en sus escenas de riesgos, escenas que muchas veces nos dejan sin aliento. Por ejemplo, en la séptima entrega de Misión Imposible 7, que se estrenará este 2003, Tom Cruise acelera con una moto a gran velocidad en una carretera que termina en un precipicio. Cuando llega al final, salta, suelta la moto, y recorre metros y metros en el vacío, hasta que aterriza, él solo con el paracaídas. Dejando a todos en el set de filmación, literalmente con la boca abierta y aplaudiendo de la emoción. Tom ha declarado muchas veces que siente una gran fascinación por grabar sus propias escenas de riesgos. El actor cuenta ya con más de 100 escenas de acción en donde se ha dejado la piel, y ha puesto su propia vida en peligro. Ahora veamos algunos datos curiosos sobre Tom Cruise que quizás no sabías. 1. El actor se ha vuelto un experto volador, y esto se demostró cuando filmó películas como Barry Seale, el traficante de 2017, y en la inolvidable persecución en helicóptero de Misión Imposible 6 de 2018. Y además, como dato curioso, para la segunda entrega de Top Gun, el actor se sometió a un entrenamiento militar de más de un año para poder filmar las escenas. Tom Cruise diseñó un campamento de entrenamiento de pilotos real. Hizo que todos los actores fueran subiéndose a diferentes aviones para ir adaptando el cuerpo a la altitud, velocidad y acrobacias, mientras aprendían a escapar en paracaídas en caso de una emergencia o sobrevivir si caían al mar. A juzgar por las imágenes, fue una preparación física y mental tan brutal como extrema. 2. Entre las sagas de las películas Misión Imposible y Top Gun, ha logrado una taquilla de más de 4.800 millones de dólares, siendo el único actor en la historia en tener tres películas consecutivas con más de 500 millones de dólares en recaudación. Las tres películas fueron Misión Imposible, Nación Rebelde de 2015, Misión Imposible 6 de 2018 y Top Gun Maverick de 2022. Estas películas son prueba de que Tom Cruise es uno de los mejores actores de su generación. 3. Tom Cruise es un experto en artes marciales y ha estado entrenando en taekwondo durante más de 30 años. Ha estado practicando este arte marcial desde que tenía 12 años. Esta disciplina ha ayudado a Cruise a desarrollar su destreza física y ha servido como inspiración para muchas de sus películas. Para concluir veremos las tres lecciones que podemos aprender de Tom Cruise para ser exitosos. 1. Siempre entrega lo mejor de ti. Tom Cruise siempre entrega una actuación memorable y no se conforma con entregar menos. Esto es algo que todos deberíamos hacer. Siempre entregar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos. Significa trabajar duro, no tomar atajos y dar lo mejor de nosotros siempre. 2. Involúcrate con tu trabajo. Tom Cruise siempre se involucra totalmente en su trabajo, desde estudiar el guión hasta reunirse con los equipos creativos. Quiere decir que él es un experto en cada uno de sus papeles. Algo que todos deberíamos hacer, involucrarnos totalmente con nuestro trabajo. Que no es más que estudiar el tema y saber lo suficiente para hacerlo. 3. Use su determinación para alcanzar sus metas. Tom Cruise es un actor muy determinado. Él se prepara meticulosamente para cada papel y trabaja duro para alcanzar sus metas. Esto es algo que todos deberíamos tomar en cuenta. Si queremos alcanzar nuestras metas, necesitamos tener determinación. No dejes que nada te detenga en tu camino. Bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y también le haya servido para conocer más sobre Tom Cruise. Me despido de ustedes. No sin antes decirles que si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Bendiciones y hasta un próximo video.